Es una manifestación pacífica, es una manifestación pacífica en donde tienen encarcelados a los lamienes en Angol, en donde tienen encarcelados criminales y terroristas, eso es lo que son, criminales y terroristas. Mira, mira, mira cómo andáis amenazando con tu escopeta. Mira cómo amenazáis, cómo matáis a la gente mapuche. Mira, mira, mira cómo amenazáis a la gente mapuche. Ahora, onda, dicen que no tienen armas de fuego. Grábelo, grábelo. Mira, mira, me llega algún piedrazo a mí. Grábelo, miren, pero grábelo a sellar. Gire su cámara a sellar. Pero me llega algún piedrazo, no. Gire su cámara a sellar, gírela, gírela. Tírate ahí hoy. Deja la que le llegue un piedrazo a él, por lo menos. ¿Qué le llegue un piedrazo a él, por lo menos? Tira aquí, tira, ven. Tira con tu boleadora. Tira con la boleadora, ven. Ay, eso te va a matar. Tira, tira. Tira para que la gente que usted organiza. Organiza, la gente que usted organiza. Pero te va a matar un piedrazo. La gente que usted organiza para ocasionar desorden. Te mata un piedrazo. ¿Ya? Pero te mata un piedrazo. Véalo. Pero te mata un piedrazo, dime. Así que usted viene a mí. Alterar el orden público. Te manda al hospital un piedrazo. Y para que el carabinero intervenga. Pero te manda al hospital un piedrazo. Y haga su show mediático. Te mando al hospital un piedrazo. ¿Cómo está la cámara? Mire, mire, mire lo que organiza ella. ¿A cuánto? Esa es la marcha pacífica. Esa es 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 pacífica. Violenta. Violenta. Me llamai violenta. Y mira tu escopeta. Son las medidas de seguridad que tenemos que tener los carabineros para defendernos de las agresiones de las personas que hacen alteración al orden público. Te va a matar un piedrazo. Dime. Dime. ¿Te mata un piedrazo? Pero dime. ¿Te mata un piedrazo? ¿Te manda a la cárcel? ¿Te manda a la cárcel un piedrazo? O sea, ¿te manda al hospital? Un piedrazo no le manda al hospital. Esa es perdigone. Mira cómo disparan, cómo disparan. Un piedrazo no te manda al hospital. Terrorista, criminal. Un piedrazo no te manda al hospital. No te deja grave a tu hijo. Un piedrazo no te manda al hospital. Crávito y terrorista, criminal y terrorista. ¿Y tú? ¿Qué te hace una piedra? ¿Qué te hace una piedra? ¿Pero qué te hace una piedra, estúpido? ¿Qué te hace una piedra? Dime que vaya a comparar con eso. Oye, déjala, es menor de edad. Déjala. Me están llevando detenida. Me están llevando solamente detenida. Suéltame. No te he hecho nada. Suéltame. Solamente te lo estoy grabando. Suéltame, Paco, maldito. Suéltame, Paco. De gracia, suéltame. Suéltame. Paso mi celular. Paso mi celular. Paso mi celular. Paso mi celular. Pero paso mi celular. El mejor de izquierda. Que pasen mi celular. Ahí, ahí. Te deja, quítale mi celular. Tuya, se va. y vale, no oye déjala no, yo le voy a ver que es lo que se le echaron es que te echaron de esa pimienta me echaron arco ¿Este igual te echaron? ¿Qué? ¿Pimienta? Pardo, martarro. Pardo para la tumba, lo piden, martarro. Mi hijo Isaías, que tiene 17 años. Mi hija Rebeca, que tiene 19. Bueno, yo soy la madre de los jóvenes baleados. Solamente nos llevaron detenidos por estar grabando. Y nada más que eso. Nada más que eso. No estábamos haciendo ninguna, ni tirando piedra, ni nada de eso. Nada más que eso. Hicimos solamente, lo encaramos, comenzamos a grabar, como ellos estaban comenzando a disparar. Solo fue eso. Y nos llevaron detenidos inmediatamente a mi hija y a Isaías también. Oye, déjame. Córreme para allá. Déjame, déjame, yo te voy a tirar para allá. Déjame.